Hola, soy Monse de Al y Bebé. Hoy te vamos a enseñar una colchoneta refrescante. Genial para estos días de calor. Verás, es una colchoneta que tiene gel dentro y entonces, como ves, tiene cuerpo y acomoda muy bien tanto en silla de paseo como en silla de coche. Sabes que en las sillas de coche cogen un montón de calor ahora en verano. Pues con esto lo solucionas, porque esto refresca realmente, no transpira, no, refresca. Tú si pones la mano, ves que te va bajando de temperatura, ya lo vas notando. Pues imagínate en la espaldita del bebé con las temperaturas tan altas que estamos teniendo. Ahora lo voy a probar en la silla para que veas cómo te acomoda perfectamente. Bien, hemos acomodado la colchoneta en la M4. Entonces, ves que nos coge toda la zonita de la espalda y del asiento. Tiene tres posiciones para sacar los arneses de pecho, de cintura y la entrepierna. Es muy importante que esta colchoneta no se pueda meter ni en el congelador ni en la nevera. No, 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 ya solo el mismo gel va a refrescar sin ayuda de enfriarlo. Cualquier duda que puedas tener, consúltanos sin problema.